bienvenidos una semana más a todos mis piscis a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión ahora sí que sí vamos a desarrollar la lectura específica en el amor para signo de piscis en sol luna ascendente o venus mil millones de gracias siempre por estar apoyando el canal porque difícilmente sin ustedes esto sería o sea no sería posible quiero decir si les gusta mi forma de grabar los vídeos y si además resonarán con ustedes los mensajes no olviden darle a like suscribirse y activar la campanita súper importante piscis para que no te pierda detalle y a ver además si entre todos conseguimos hacer crecer un poquito más el canal ahora sí que sí vamos allá con la lectura en el amor para signo de piscis vamos a ver quién se aproxima en estos próximos días o semanas a mis piscis piscis en el amor piscis en el amor vamos allá vamos allá la El mensaje está Súper fuerte Tenemos un rey de pentáculos En el fondo del mazo Como signos más aspectados Tenemos energía de Aries Energía de Virgo De hecho tenemos Tauro, Virgo y Capricornio También muy fuerte Mira, yo estoy viendo una situación Donde Esto, a ver Esto puede significar Una persona que está de regreso en tu vida O bien una persona que es tu pareja Tu persona especial La persona que estás conociendo Con quien hubo por aquí algún tipo de Disputa Algún tipo de Bache Vamos a decirlo así Y aquí viene la oportunidad de arreglar las cosas Y se van a arreglar Se van a arreglar Y además es Porque Están hechos El uno para el otro Están hechos A imagen Y semejanza Fíjate que Aquí pudieron haber Palabras un poquito hirientes Entre tú y esta persona Una actitud un poco más Pasiva Fría Distante Entre tú y esta persona Y Han estado actuando De la misma manera Es decir Si tú no me llamas Yo no te llamo Si tú no me buscas Yo no te busco Si tú me provocas Yo te respondo Es un poco lo que estoy viendo La energía tuya Y de esta persona Muy a la par Muy a la par Ahora bien Viene la ocasión En la que van a poder Expresar su verdad Desde el respeto Desde la calma Y llegar A un Entendimiento El problemilla Que haya surgido Por aquí Tanto Si es tu pareja Y ha habido Este distanciamiento Este enfado Como bien Como bien Si es una persona A la que incluso Pudiste Intentar Dejar atrás Bloquear Lo que sea Va a resonar En ambos casos Aquí llega La oportunidad De Reconciliarte Con esta persona Esto está Súper Bien Aspectado Yo veo Que la química La pasión Y los sentimientos Están por encima De la arrogancia Y del enfado Así que yo veo Dos personas Que tienen ganas De volverlo a intentar De hacer las cosas De una forma diferente Por eso digo que Esto en realidad Es un reto No va a ser fácil Pero hay que intentar Llegar a un buen Entendimiento Hay que dejar atrás Cualquier sentimiento De intentar Culpar al otro Intentar tener Siempre uno La razón Hay que llegar A un punto Intermedio Ambos Ambos Van a tener que dar El brazo a torcer Si quieren que esto Se solucione Pero yo veo Realmente Que ambas personas Van a estar Recapacitando Sobre lo que ha pasado Ambos Se van a estar Dando cuenta De sus errores De qué cosas Deberían trabajar A un nivel Individual A un nivel A un nivel Personal Para evitar Volver a A esto ¿No? Se puede decir Que Este momento De crisis Les ha servido Para hacer Introspección Para trabajar Un poquito más En ustedes mismos Y al fin Y al cabo La finalidad De esto Ha sido El crecimiento Espiritual Ganar En madurez Y reconocer Que en realidad Es que son Muy parecidos Tú y esta persona Tienen Muchas similitudes Al menos Al menos A la hora De actuar Y a la hora De hablar Es como Te voy a dar El mismo trato Que tú me estás Dando a mí Por aquí Con esto Hay que tener Un poquito De cuidado Porque Es súper Complicado Pero realmente Es muy diferente Explicar El enfado Explicar Qué es Lo que me molesta Qué es Lo que me ofende Qué es Con lo que No voy A transigir Es mucho más Favorable Explicarlo Que directamente Ir a de huello Atacar Entonces Hay que intentar Ambos No sólo tú Pisi Ambos Hay que intentar Explicar Aquellas cosas Que nos hacen Sentir mal Por el bien De la relación Pero bueno Se merecen Esta segunda Oportunidad Ustedes han invertido Tiempo Esfuerzo Ilusión En esta conexión Y esta persona Ha hecho lo mismo Muy probablemente Sea esta La persona Que tome La iniciativa De venir A aclarar Este entuerto Y fíjate Que donde Antes estaban Los dos Como muy A la defensiva Ahora van a estar Los dos Mucho más tranquilos Más serenos Más maduros Más positivos O sea Es que Mira yo te voy A explicar una cosa 78 cartas 78 No Hay mucha Probabilidad De que Calla un rey Y una reina Del mismo palo En este caso Por ejemplo Reina de espadas Rey de espadas En el mismo En la misma lectura ¿Vale? Y más yo Que en mis lecturas No son de sacar 30 cartas ¿Vale? Pero es que No solamente Ha salido Reina y rey De espadas Es que también Ha salido Reina y rey De pentáculos O sea Es que están Hechos el uno Para el otro Por eso Muchas veces Tienen la misma Intensidad A la hora De decir Y de actuar Las cosas Pero también Tienen la misma Terquedad Cuidado con eso ¿Vale? Cuidado Cuidado Pero veo que Hay que ya Le gana Ustedes le van a estar Echando ganas Para solucionar esto El amor Es más potente Que el enfado Vamos a ver Dos cartitas Para Pisi Claro que sí Mira Aquí hay Pues bastante Pasión Pero pasión No solamente En un Sentido Erótico Festivo Sino Aquí estamos Hablando De la intensidad Con la que Nos expresamos La intensidad Con la que Tomamos acción El uno Hacia el otro La cuestión Es que Aquí hay una similitud Que es Muy importante Entre ustedes Hay una química También que es Indiscutible Pero Hay demasiada Energía Hay Hay que bajar Un poquito La revolución Hay que Hay que Calmarse un poquito Buscar una manera Más asertiva De Comunicarnos Definitivamente Aquí viene Una Conversación Han estado Ambos Intentando Evitarlo Que tú no me llamas Yo no te llamo Que tú no me buscas Yo no te busco Uno de los dos De hecho Puede seguir Con esta terquedad De No me hables Pero aquí Lo que Hace falta Precisamente Es hablar Porque el amor Es Más Grande Que el enfado Y van a hablar Van a hablar Puede ser También Con esta última Carta Que haya que establecer Algunos límites ¿Vale? Pero aquí Lo importante Es Hablar Para salvar Esta relación Pisis Hasta aquí Tu lectura De hoy Espero que te haya gustado Tanto como a mí Si resonó contigo No olvides Darle a like Suscribirte Activar la campanita Muchísimas gracias Y hasta el domingo